...que están quitándole tiempo a la audiencia, así que por favor, tomen asiento, guarden silencio y vamos al tema. Sí, 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 ya me la trajeron. Bueno, por última vez, guarden silencio, quienes quieran conversar, retírense, porque no nos dejan empezar y están quitándole tiempos a la audiencia. Así que por favor, asiento, silencio y tranquilidad. Ahora, la audiencia que vamos a iniciar está referida al acceso a la justicia en Venezuela. Ha sido solicitada por diversas organizaciones de la sociedad civil, menciono algunas, ya al momento de hacer uso de la palabra, las personas y organizaciones participantes podrán presentarse y también nos acompaña la representación del Estado de Venezuela. En el caso de los peticionarios, tenemos al Centro de Justicia y Paz, a Espacio Público, a Provea, a Transparencia Venezuela y al Instituto de Prensa y Sociedad. En esta ocasión, estamos en la mesa, en mi condición de presidente y relator para Venezuela, nos acompaña la comisionada Margaret May McCulley, primera vicepresidenta, y el comisionado Jesús Orozco, relator para derechos, defensores de derechos humanos. Entonces, sin más, vamos a dar la palabra por hasta 20 minutos para las organizaciones de la sociedad civil aquí participantes, reiterándoles nuestro deseo que se hagan, se presenten, identifican al momento de empezar y luego el Estado, unas preguntas y un diálogo, si como en la audiencia anterior nos manejamos más o menos con los tiempos, habrá mayor espacio para que puedan tener una intervención final. Entonces, están en el uso de la palabra. Buenos días, agradecemos a la comisión esta oportunidad y saludamos la presencia del Estado y la oportunidad de intercambiar con sus representantes. Mi nombre es Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. En nombre de los peticionarios que usted mencionó, presentamos informes sobre la situación del derecho a la justicia y a la debilidad de la separación de poderes en Venezuela. El informe contiene, primero, la vinculación entre la justicia y la política. Expone las sentencias que han aumentado la concentración de poder en cabeza del Ejecutivo Nacional y que han debilitado las competencias del Parlamento venezolano y de los entes descentralizados. Segundo, las sentencias que han vulnerado el derecho a la participación política de los venezolanos. Tercero, las actuaciones judiciales que han vulnerado la libertad de expresión e información. Cuatro, la falta de independencia e imparcialidad en la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en diciembre de 2015, así como la ausencia de concurso público de oposición para la designación de los jueces. Cinco, las actuaciones de los funcionarios del Poder Judicial que han vulnerado el debido proceso y la violación del principio de juez natural. Seis, la violación de los principios de eficacia procesal. Siete, las sentencias que han negado el derecho a la información pública y la participación ciudadana en el control de la gestión pública. Ocho, las sentencias que han vulnerado los derechos a la libertad de reunión pacífica. Nueve, dos acciones interpuestas por la organización PROVEA que no han recibido debida protección por parte del TSJ. Diez, la investigación sobre la persecución política realizada por el Estado venezolano a través de los órganos de la justicia. Once, las omisiones y faltas del TSJ de persecución de quienes atentan contra el patrimonio público. Destacamos casos especiales. El TSJ ha dictado 51 sentencias en los últimos 15 meses contra el Parlamento, debilitando el principio de separación de poderes y aumentando la concentración del poder en cabeza del Gobierno Nacional. Siete de esas sentencias declaran la constitucionalidad de cuatro decretos de emergencia económica en todo el territorio nacional y con sus prórrogas. Diez sentencias declararon la inconstitucionalidad de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Una sentencia limitó el control político que tiene el Parlamento, constitucionalmente, sobre los órganos del Gobierno. Dos sentencias impiden que el Parlamento revise el proceso constitucional de selección de los magistrados efectuados en 2015. Nueve sentencias sustrajeron al Parlamento competencias constitucionales de aprobación de contratos de interés general, de decidir y aprobar la ley de presupuesto, de ejercer funciones de control sobre ese presupuesto y muchas otras. Tres sentencias instan a la Fiscalía y a la Contraloría a realizar actos de investigación en contra de esos diputados. El TSJ declaró en desacato al Parlamento por la incorporación de tres diputados electos y anuló todas las actuaciones del 2017 de la Asamblea Nacional, incluso la designación de su Junta Directiva. El Tribunal, además, sustrajo competencias interviniendo en el funcionamiento de las gobernaciones y los gobiernos locales con varias sentencias. La sentencia 848 del 2016, que modificó la norma constitucional que establece la competencia exclusiva de los gobiernos regionales y de la administración de las vías terrestres estatales. El TSJ estableció que las gobernaciones y alcaldías no podían ejercer la acción de amparo para tutelar su autonomía y exigir su presupuesto. El TSJ limitó la facultad de las gobernaciones y las alcaldías de otorgar permisos y otras autorizaciones para, por ejemplo, marchas de protestas. En dos sentencias, el TSJ resolvió destituir y encarcelar a alcaldes opositores sin intervención del Ministerio Público. Sentencias que violan derechos políticos. El TSJ estableció que es posible que el órgano administrativo, como la Contraloría General de la República, inhabilite a ciudadanos para postularse a cargo de elección popular, a pesar de que la Constitución establece que la inhabilitación política se declara mediante sentencia firme. El TSJ también estableció requisitos adicionales a los previstos en la Constitución para solicitar el referéndum revocatorio con la firma del 20% de los inscritos en cada uno de los estados y no solo el padrón electoral. El TSJ estableció límites adicionales al voto de los venezolanos en el extranjero al exigir la carta de residencia. El TSJ resolvió que los militares podían tener participación política. Sentencias que violan el derecho de acceso a la información. Se han registrado más de 35 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que niegan el derecho de acceso a la información. Ninguna de las solicitudes ha salido favorable. Se han negado información por diferentes motivos, entre otros. Se han considerado que el amparo no es la vía idónea para solicitar. No se expone, el Tribunal Supremo aduce que no se expone, que el demandante no expone el propósito para el cual necesita la información. Por no haberse demostrado un interés personal ilegítimo en la información pública solicitada. Ausencia de demostración de las gestiones que se han hecho en otorgar a los órganos competentes esa información. Por considerar que el Tribunal Supremo considera el Tribunal Supremo que los peticionarios no exponen al funcionamiento de los órganos tareas superiores a las que tienen designadas. Por último, las sentencias que han limitado la investigación en presuntos actos de corrupción. El TCJ impidió que se revisen la presunta corrupción en la crisis, por ejemplo, de eléctrica del 2009, señaladas precisamente por la Fiscalía General de la República para el pago de comisiones en la contratación de una empresa española para las obras de la central termoeléctrica. El TCJ impidió que los parlamentarios investiguen casos graves de posible corrupción en PDVSA y además mandó a investigar a los diputados que estaban haciendo esta investigación. El TCJ rechazó 23 solicitudes de acceso a la información interpuestas por Transparencia Venezuela por denuncias de presuntos casos de corrupción, inclusive 5 solicitudes de información en el caso de los contratos de Odebrecht. Le doy la palabra a Lee Daniels de la Organización Acceso a la Justicia. Gracias. Buenos días a Lee Daniels por Acceso a la Justicia. En Venezuela no solo no hay justicia, sino que el que está encargado de aplicarla utiliza la idea del enemigo interno, en virtud del cual el Estado se comporta de una manera dual. Es decir, cuando el Poder Ejecutivo pide algo, se le da rápido y oportunamente, y además en toda su extensión. Mientras que cuando ciudadanos comunes u otros actores sociales realizan demandas, no solo no se cumplen los lapsos legales, sino que además se rechaza todo requerimiento realizado independientemente de lo fundado del mismo. Respecto al nombramiento de los magistrados del TCJ, si existe un conjunto de normas en la Constitución del año 99 que nunca han sido aplicadas, sin duda se trata de la relativa a los nombramientos de los magistrados, pues desde el primer de esos nombramientos se obviaron los procedimientos. Esto ha traído como consecuencia que al menos 21 de los 32 magistrados no cumpla con los requisitos constitucionales y legales para ocupar su cargo, es decir, más de las dos terceras partes de los integrantes de dicho órgano. Esto es mucho más grave en el caso de los magistrados express nombrados a la carrera en diciembre del 2015, luego la derrota oficialista en las elecciones parlamentarias, pues en tal supuesto, 10 de los 13 más designados no cumple con los requisitos, pues lo que predomina para la designación es la lealtad a la ideología política del partido de gobierno. Esto último es literal, pues lo dijo el propio presidente de la República cuando en su discurso en la apertura del año judicial en febrero de este año, al finalizar el mismo, le señaló que lo embargaba, comillas, un sentimiento muy grande de gratitud por la lealtad magistrados, magistradas. Fin de las comillas. En el nombramiento de los magistrados solo mencionaremos los vicios más graves. Empezaremos por el que afecta todo el procedimiento, hecho luego las elecciones de diciembre del 2015, ya que en el mismo no se cumplió ninguno de los lapsos establecidos, siendo el más lacerante el relativo a la impugnación de los candidatos. Diferentes actores sociales impugnaron a todos los 382 postulados sin que se diera respuesta ninguna a tales impugnaciones. Para empezar, hemos de destacar que una de las principales condiciones para ser magistrado es haber ejercido como abogado, por lo menos durante 15 años. Y así tenemos el caso de Calixto Ortega y él mismo no cumple este requisito porque obtuvo su respectivo título profesional en el año 2006 en la Universidad del Zulia. Es decir, apenas tiene 10 años de graduado. De los magistrados cuestionados por su comportamiento, el caso del actual presidente del TSJ es el más comprometedor, ya que en dos ocasiones fue presuntamente vinculado a casos de homicidios, según reseñó la prensa. Por esta información ha habido amenazas contra los que han señalado esta información y hago este aclaratorio. Además, esta persona fue destituida de su cargo como presidente de la Sala 7 Occidental de la Corte de Apelaciones de Caracas por haber dejado en libertad a los acusados por el asesinato del abogado Consuelo Ramírez Brandt. Como se ve, no se trata de observaciones de forma. Son graves cuestionamientos a la carrera de esta persona. La ley prohíbe a los magistrados tener militancia político-partidista. A pesar de ellos tenemos el caso de Cristian Serpa. Este, a los seis días de su nombramiento como magistrado, fue designado oponente para decidir sobre las impugnaciones hechas contra las elecciones parlamentarias. Por ello, fue recusado y su respuesta fue que había hecho una declaración notariada dos meses antes de las elecciones por la que declaraba comillas no poseo ni ejerzo ninguna actividad que pueda significar militancia política-partidista. Fin de las comillas. Sin embargo, luego de esa fecha, como se indicó, no solo hizo campaña por su reelección como candidato del PSUV, sino que ejerció como diputado saliente hasta el 23 de diciembre de ese año cuando fue nombrado magistrado. En menos de una semana pasó de candidato del PSUV a magistrado parcial, imparcial e independiente. Comillas en esto. Situación general del Poder Judicial. Teniendo un órgano rector tan mal constituido, no sorprende que el resto del Poder Judicial carezca los elementos mínimos para ser considerado como tal. El 73% de los jueces en Venezuela son provisorios. Esto implica que los mismos pueden ser destituidos por un simple oficio sin motivación ni procedimiento alguno. Esto se puede disfrazar, se pretende disfrazar con el anuncio de los nuevos concursos de oposición, pero esos concursos de oposición son solo para los jueces que han sido ya previamente designados a dedo por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo. En Venezuela hay 2.139 jueces, lo que arroja un total de 6,89 jueces por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de los 9 por cada 100.000 habitantes que señala el CEJA para América Latina. Si queremos ver el desempeño del Poder Judicial es muy sencillo. El Tribunal Supremo no solamente recibe menos casos y en el Tribunal Supremo esto ocurre porque la mayoría de los casos del Tribunal Supremo son contra el Poder Ejecutivo y eso ha venido disminuyendo. De hecho, en la actualidad el Tribunal Supremo recibe menos casos que en el año 2001. Es decir, recibe menos casos que hace 16 años. Y uno podría pensar que esto podría ser utilizado por el Tribunal Supremo para ser más eficiente porque además tiene más magistrados y sin embargo decide menos. Recibe menos expedientes y todavía a pesar de eso no tiene los expedientes al día. Al contrario, en los tribunales de instancia esto ocurre totalmente lo contrario. La conflictividad ha explotado en el Poder Judicial y de 497.281 casos en el año 2001 hemos llegado a 1.330.000. Es decir, casi se han triplicado los casos. La conflictividad social está en los tribunales de instancia y el Poder Judicial no ha hecho nada al respecto. Esto afecta la eficacia de los tribunales porque en el 2011 que es la última cifra que se tiene ya los tribunales eran ineficaces. solo el 10% de los juicios que ingresaban eran decididos en ese mismo año. Solo el 10%. Y eso con números completamente diferentes y menores a los que he mencionado. Finalmente, esto tiene su consecuencia y es que como no hay justicia ha ocurrido una explosión social que ha generado que por ejemplo de un promedio de entre 90 a 100.000 imputados que se hacían mensualmente de acuerdo con números oficiales del Ministerio Público ahora tengamos 267.799 imputados. Es decir, casi se ha triplicado el número de imputados. Tenemos los mismos jueces y como no hay justicia se han generado situaciones desagradables y que no y que condenamos como son el tema de los linchamientos que se han disparado un 650% y además ha habido 17 manifestaciones diarias en el año 2016 como generación de esto. Ha habido además una utilización de la justicia militar, ha habido más de 40 personas que han sido juzgados por ello y finalmente termino señalando que cuando el poder pide algo se le da. Cuando el Presidente de la República pide algo se lo dan en un máximo de nueve días y tenemos un caso donde cuando el Presidente de la República le pidió algo al Tribunal Supremo lo decidió el mismo día y otro caso lo decidió al día siguiente. Es decir, una justicia para el poder pero en cambio cuando uno como se dice pidió algo tardó más de 2.000 días en dárselo. Con esto terminamos porque donde termina la Constitución empieza la tiranía. Buenos días estimados comisionados mi nombre es Beatriz Borges directora ejecutiva de CEPAS y en mi intervención voy a hablar sobre el rol del Poder Judicial en Venezuela en el marco de la política de Estado de criminalización y persecución a la disidencia. Así como la no garantía de protección de derechos que debe ejercer el Poder Judicial como parte del Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos. Desde CEPAS hemos venido haciendo y dando seguimiento a casos de persecución política en Venezuela desde 2014 con una mirada independiente con un enfoque de derechos a través de un estudio de más de 70 casos emblemáticos, ejemplarizantes y provenientes de una fuente plural y diversa. hemos podido identificar la sistematización de patrones de persecución y criminalización a la disidencia política venezolana y asimismo hemos analizado su aplicación diferenciada en diversos actores críticos a las políticas del gobierno como lo pueden ser periodistas, líderes estudiantiles, gremiales, políticos, defensores de derechos humanos entre otros. La investigación nos evidencia la existencia de un régimen de represión política en ascendencia mediante acciones que se pueden clasificar en al menos ocho patrones específicos de persecución de los cuales podemos señalar las actuaciones del poder judicial en al menos seis de esos ocho patrones identificados evidenciando al poder judicial como un brazo operador del gobierno en la persecución y criminalización a la disidencia en Venezuela. Los patrones que hemos identificado y a los cuales hacemos referencia son los siguientes apertura de procedimientos legales, destitución de cargos públicos, allanamientos irregulares a la propiedad privada, ataques a la inmunidad parlamentaria, inhabilitaciones políticas, usurbación de las funciones públicas, patrones donde el poder judicial tiene directa relación en su ejecución. No han sido sancionados y aquellos otros como tienen que ver con la quicencia de actos de violencia y persecución a través de los medios de comunicación que a pesar de no ser actos realizados de forma directa por el poder judicial no han sido sancionados ni impedidos por el mismo pese a las denuncias realizadas por las víctimas afectadas. En la versión digital del informe que entregamos a esta audiencia podrán constatar la documentación detallada de cada caso y cuál ha sido el papel del poder judicial tanto en acciones como omisiones en la garantía de los derechos y en la protección de los actores disidentes de estas acciones discriminatorias e intimidatorias. Sin embargo, los fines de ilustrar la comisión y por razones de tiempo hacemos referencia brevemente a unos casos especificantes como lo son por ejemplo el patrón de persecución más utilizado que tiene que ver con la apertura de procedimientos contra quienes disienten de su gestión. Estos procedimientos están caracterizados por no contar con los parámetros establecidos en el debido proceso y la libertad personal. En cuanto a la libertad personal la cual debe ser inviolable encontramos que las acciones de persecución vinculadas a partidas de procedimientos violan toda la persona a ser injuiciada de libertad el derecho sin exigir base legal que sustente la privación de libertad lo cual constituye una detención arbitraria. Casos como Leopoldo López Daniel Ceballos Enzo Encarano son muestras emblemáticas de esto. En relación a la destitución de los cargos públicos un mecanismo utilizado por el gobierno actual quien apoyado por el TCJ ha alegado la comisión de actos que vulneran el ordenamiento jurídico y por tanto se procede a la destitución inmediata del cargo público que había asumido incluyendo los de elección popular. Actualmente hablamos de destitución de cargos dado que en particular lo que sucede es el despido o la renuncia obligada al cargo. Casos emblemáticos lo consideran María Corina Machado como diputada nacional o el enunciamiento y destitución de la jueza María Funi el juez Edgar Aliza Macías y otros casos como Alenzo Encarano y Daniel Ceballos. Otros también conforman los ataques a la inmunidad parlamentaria y también los ataques a las adquisicencias de actos violentos que permite el Tribunal Supremo de Justicia. Lo mencionado evidencia que no son casos aislados, que hay un patrón de persecución y se resalta como se ha desvirtuado la fusión judicial la cual ha pasado a velar en parte justicia a ser un mecanismo de represión y persecución por parte del gobierno todo con la finalidad de intimidar la actuación de la oposición venezolana. Nos referimos a nuestro segundo punto que tiene que ver con la protección de derechos humanos por parte del Estado venezolano. En cuanto a la garantía de los derechos humanos hicimos en la presentación del informe referencia a un listado extenso de sentencias que violan los derechos humanos. Sin embargo, queremos resaltar en esta audiencia la falta de respuesta del Poder Judicial ante la solicitud que hiciéramos las organizaciones de la sociedad civil a través de una demanda de protección de los derechos e intereses colectivos y difusos en relación a la disposición de medicamentos e insumos médicos. Esta demanda fue interpuesta el 19 de mayo por las organizaciones de derechos humanos y a pesar de la grave situación humanitaria que hoy nos afecta a millones de venezolanos y en especial a los más vulnerables esta acción se encuentra esperando admisión sin atender a la urgencia de la misma y pudiendo el TCJ brindar esta protección a través de las exigencias de medidas de garantizar el derecho a la vida y la salud. En cuanto al acceso a la justicia a las mujeres y el derecho a la vida y a la violencia nos preocupan especial las aseveraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia donde afirma haber disminuido un 90% la violencia física y psicológica en Venezuela contradiciendo incluso las cifras dadas por el Ministerio Público. Para terminar nos sumamos a la alerta sobre intimidaciones las cuales han sido diversos miembros de esta comisión y leo brevemente lo dicho por el presidente de la República en Consejo de Ministros donde decía aquel que se equivoque tendrá una respuesta severa y contundente aquel que llame con informes falsos a la intervención de nuestra patria para propiciar escenarios de violencia está incurriendo en graves delitos y tendrá justicia severa dura y oportuna estas semanas estaremos activando nuevas acciones con el comando antigolpe eso fue el día de ayer por tanto las organizaciones aquí como peticionarias solicitamos a la CIDH considere como prioridad elaborar un informe país sobre Venezuela que declare la vulneración de las garantías judiciales que deben observarse en la sustanciación de todo proceso así como la denegación de justicia en la que han ocurrido los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia solicitamos igualmente la remisión de dicho informe país a los organismos internacionales en materia de derechos humanos y de asistencia humanitaria asimismo solicitamos la permanencia de Venezuela en el capítulo 4 informe anual de la comisión y a pesar de las negativas de Estado continúe con las gestiones para realizar visita a Venezuela en virtud de la ausencia de las garantías judiciales que erosionan el Estado de Derecho finalmente pedimos la protección frente a los ataques y ameditamientos que podamos ser víctimas los defensores y defensoras de derechos humanos por el uso del sistema de protección y consignamos en esta audiencia un informe detallado con los ameditamientos sufridos estos últimos días por altas autoridades del gobierno interamericanos muchas gracias la palabra al Estado muchas gracias presidente comisionado saludo a los a los peticionarios en relación con este tema hemos pedido al tribunal supremo de justicia que nos acompañe en esta en esta audiencia para que pueda aportar a la comisión interamericana directamente información en relación con los temas que se están planteando en esta ocasión y para ello me acompaña el doctor Romer Pacheco que es el consultor jurídico del tribunal supremo de justicia quien se dirigirá a la comisión buenos días a los miembros de la comisión y respetuosamente a los señores abogados peticionarios respetando la posición que ustedes tienen ah no son abogados también respeto eso respetando los que no son abogados también independiente de la posición que ustedes tienen me permito por favor decir acá ante esta honorable comisión que en Venezuela el poder judicial es autónomo e independiente desde que la constitución de la República Boliviana en Venezuela creó un procedimiento especial en el que interviene el poder legislativo y el poder moral y la participación ciudadana para la designación de los magistrados quienes son las máximas autoridades del tribunal supremo de justicia y representante directo del poder judicial es con esta constitución que el poder judicial en la persona de su magistrado ahora tiene verdadera autonomía funcional financiera y administrativa siendo independiente siendo independiente en su propia dirección gobierno y administración sin la intervención o influencia externa como sucedía en el pasado contamos con un tribunal supremo de justicia en los delante TSJ refundado con ocasión en la entrada en vigencia de la constitución de 1999 un TSJ sólido desde el punto de vista moral que tiene en lo jurídico y en el cumplimiento de la constitución y la ética su razón de ser es un tribunal supremo de justicia que cuenta entre sus fortalezas con la promoción diaria de la optimización en la prestación del servicio de administración de justicia desde las actualizaciones tecnológicas que se ha venido desarrollando en los sistemas para contribuir positivamente con el acceso a la justicia que en Venezuela es gratuita accesible imparcial idónea transparente autónoma independiente responsable equitativa y expedita en los términos que contempla el artículo 26 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela en ese sentido podemos informar que de mediados del año pasado se comenzó a regularizar el ingreso de los jueces provisorios a través de la normativa acerca del concurso de oposición que se publicó en la gaceta oficial con lo cual se contribuye aún más con la independencia e imparcialidad de nuestros jueces y juezas es una primera etapa la regularización luego se abrirá la segunda etapa para el ingreso de las personas que vayan a concursar desde la calle o de los que hacen vida ya dentro del poder judicial cabe destacar que nuestro tribunal supremo de justicia tiene su competencia específica y por imperativo constitucional y legal como máximo y último intérprete de la constitución debe aplicar el derecho constitucional judicial a los fines de presentar los correctivos o las orientaciones que se deben seguir en la materia con la finalidad de garantizar la paz social y la estabilidad democrática con la consecuencia lógica al respecto a los derechos humanos señores comisionados y peticionarios con respecto a las causas en las cuales interviene el ejecutivo nacional debemos informar que no es cierto que este haya resultado vencedor en el 100% de los casos por ejemplo tenemos registrado estadísticamente que ante la sala política administrativa el gobierno del estado venezolano ha perdido 840 juicios igualmente debemos informar que ante la sala de casación social donde se ventilan juicios laborales de niños niñas adolescentes así como también la materia agraria se observó que de 4.812 juicios en los que participó el estado venezolano resultó vencedor en 2.308 y perdió 1.114 causas también ante la sala constitucional en los últimos 5 años el estado ha perdido al menos 49 juicios se informa que tenemos registrado sentencias que se han dictado en contra de los actos de actuaciones de poder legislativo venezolano porque este siendo políticamente activo producido acciones que jurídicamente han resultado contrarios a la normativa constitucional y así ha habido ser declarado en sentencias dictadas conforme a derecho y en aplicación y respeto a la constitución por el tribunal supremo de justicia además la asistencia de la sentencia en contra de los actos y actuaciones inconstitucionales en la asamblea nacional se ve potenciado debido a que la misma se encuentra en contumaz desacato a la sentencia del TSJ y la consecuencia natural de ello es que se incrementa el número de sentencias en ese sentido además debe advertirse que en un sistema democrático que tenga por norte la paz y la democracia no se puede concebir una rama al poder público que haya decidido no acatar decisión en el poder judicial sin un fundamento lógico constitucional y coherente debemos informar que en la asamblea nacional se encuentra en desacato permanente frente a decisiones en la sala electoral del TSJ y la última vez desde el 26 de julio de 2016 al incorporar tres diputados que están suspendidos por decisión judicial mientras se resuelve el fondo de la controversia que en fraude de la constitución y los principios del derecho han pretendido burlar a no cumplir con las condiciones formales para la correcta desincorporación de los diputados del estado amazona conviene precisar que no es el único desacato en que ocurrió la asamblea nacional ya que tampoco querió cumplir con las decisiones que ha dictado nuestra sala constitucional por ejemplo en materia de convocatoria y funcionamiento de la asamblea nacional así como también ha pretendido desconocer sentencias que le ordenaron expresamente no revisar designaciones de los magistrados por imperativo del artículo 265 constitucional sentencias que le identificaron desde el propio máximo texto normativo los límites de su control político con respecto al ejecutivo nacional únicamente y los pasos de coordinación que debe seguir para entrevistar o interpelar a cualquier autoridad ejecutiva dependiente del presidente de la república ya que no el estado o ningún órgano del estado hacer lo que quiera fuera del marco constitucional en cuanto a la anulidad de algunas leyes mencionadas por los solicitantes se debe comenzar diciendo que esa competencia viene dada al TCJ por la propia constitución que fue aprobada por el pueblo venezolano mediante referéndum en el año 1999 para mayor seña los artículos 3, 3, 4 3, 3, 5 y 3, 3, 6 de la constitución como consecuencia del imperativo del artículo 7 de la propia carta magna con relación a la ley del bono para alimento y medicina que beneficiaría a las personas y pensionados se informa que esta ley no fue anulada por el contrario se determinó su constitucionalidad solo que sujeta a la condición suspensiva que el poder legislativo en cumplimiento del procedimiento que contempla la propia constitución de creación de leyes hiciera el estudio previo técnico presupuestario conjuntamente con los órganos especializados del ejecutivo nacional a los fines de determinar en qué forma y qué manera se obtendrían los recursos económicos para darle viabilidad a la normativa dictada con la ley de amnistía citada en el informe que se nos hace llegar a través de la cancillería debemos informar que la asamblea nacional pretendió eliminar la responsabilidad penal en los casos de terrorismo narcotráfico delitos comunes como el homicidio y corrupción y sin tomar en cuenta las víctimas en el marco de una sana política de justicia transicional indemnizatoria y desagravio que debió partir del reconocimiento de los hechos que se pretendieron iniciar razón por la cual se declaró inconstitucional asimismo la asamblea nacional pretendió declarar una supuesta crisis nacional de salud usurpando las competencias del presidente de la república queriendo establecer mecanismos de control parlamentario sobre el ejecutivo nacional que no existen en la constitución habiendo incumplido también el proceso de formación de ley de origen constitucional y el desacato a sentencia del TCJ razón por la cual también por imperativo constitucional tuvo que declararse la inconstitucionalidad de dicho instrumento jurídico se informa que igualmente la asamblea nacional pretendió favorecer tanto a los empresarios constructores de vivienda como a la banca privada en detrimento del pueblo venezolano o de los venezolanos humildes que se han visto favorecidos con la política pública denominada gran misión viena de venezuela y además de ello la asamblea nacional nuevamente no cumplió con los procedimientos de formación de leyes previstas en la constitución con la consecuencia de haberse anulado la propuesta de ley que pretendió regular la materia dado su evidente inconstitucionalidad por otra parte se informa que en virtud de los laxos constitucionales y debido a la naturaleza de los intereses del Estado y la seguridad nacional y la seguridad y la defensa el Poder Judicial en algunos tipos de casos especiales en los que interviene el Ejecutivo Nacional está obligado por normativa excepcionalmente a dar respuestas expeditas es así como se puede observar que existen laxos como medidas excepcionales que tienen plazo de 48 horas en algunos casos así como también hay laxos de control de constitucionales y leyes que por constitución se ordena de manera expresa al Tribunal Supremo de Justicia decidir al menos 15 días a partir del día en que el presidente solicite la inconstitucionalidad o el pronunciamiento de la ley que someta a consideración según el artículo 214 de la Carta Magna y en otro supuesto las decisiones atienden a interpretaciones constitucionales que deben por ley ser decididas en cuanto al fondo en el mismo pronunciamiento inmediato de admisibilidad supuesto este que se repite en los casos de procedimiento de aclaración de omisiones legislativas en ese sentido y con respecto a lo que señalaron los solicitantes debemos informar que en la sala política y administrativa reposan al menos 36 solicitudes de extensión o carencia relacionadas con el derecho de acceder a la información presentada por los solicitantes que han venido siendo inadmitidos porque para acceder a cualquier información de índole pública los solicitantes deben manifestar expresamente las razones o los propósitos por los cuales requieren la información y que la magnitud de la información que se solicita sea proporcional con la utilización y uso que se pretenda dar a la información solicitada y los solicitantes no han cumplido con esas exigencias con respecto a las personas que hacen activos políticos de esta representación judicial en esta parte debe dejar constancia que en Venezuela el poder judicial se abstiene del ejercicio de represalio o la utilización del poder punitivo para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política o profesión adoptando las medidas necesarias para la protección de los derechos judiciales y humanos de todas las personas también informamos que el artículo 42 constitucional que también fue mencionado en el informe inicial por los solicitantes atiende la revocatoria de nacionalidad y ciudadanía mediante sentencia y que el artículo 115 de la ley orgánica de la contraloría de la república le otorga la competencia al contralor que permite inhabilitar para el ejercicio de la función pública a cualquier funcionario que incurra en responsabilidad administrativa no así inhabilitar en función política sino en sede administrativa con relación a la inmunidad parlamentaria del artículo 200 de la constitución se informa que nuestro país esta es una prerrogativa creada para que los diputados activos o electos no puedan ser privados de libertad figura esta que sirve para proteger el normal funcionamiento del poder legislativo y no para garantizar la impunidad ahora bien el caso que nos ocupa que fue lo que se planteó en la solicitud inicial se trata de personas que estando privadas de libertad por haber cometido delito anteriormente al acto electoral pretendían invocar una prerrogativa que solo pueden tener los diputados activos señores comisionados de la sala electoral también queremos informar que la misma suspendió los actos de totalización adjudicación y proclamación de órganos del consejo nacional electoral por el estado amazona intervino en la organización de los partidos patria para todo y podemos no revisó la norma de renovación sobre la inscripción de partidos políticos y avaló desde la ley la decisión del consejo nacional electoral relacionada con la exigencia de que los venezolanos estuviesen legalmente instalados en el extranjero para poder votar a tal efecto la sala electoral lo que hizo fue ratificar el contenido del artículo 124 de la ley orgánica de procesos electorales que exige que solo podrán sufragar en exterior los electores que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera del país lo que hizo fue ratificar lo que señala la ley también la sala constitucional suspendió cuatro diputados del estado amazona no olvidemos que uno de ellos pertenece al partido de gobierno destacándose que la presunta demora en la resolución de la causa no solo obedece al procedimiento que formalmente se diseñó para la acción en unidad en la ley orgánica del tribunal supermusticia sino que también en la incidencia que se han tenido que registrar en el mismo juicio en base a solicitud de tercería y de oposición a las medidas de suspensión reposiciones de la causa que se han presentado para evacuar pruebas testimoniales permiso y lo más importante las sentencias que se han debido dictar en varias oportunidades debido al desacato en que incurrió dos veces la junta directiva de la asamblea nacional y que tuvo que anularse el segundo acto de la implementación que se hizo ilegalmente con tres diputados del estado amazona conscientes como somos de la importancia del juicio en el TCJ el 31 de julio de 2016 oficialmente publicó un comunicado dejando constancia que el TCJ ha respetado a cabalidad los laxos legales en la impugnación de la elección del estado amazona y justificando el cumplimiento de los laxos de ley se dijo entre otras muchas razones en este momento el proceso se encuentra en la etapa de recolección de pruebas cuya realización es fundamental para continuar el proceso y dictar sentencia igualmente se informa que la sala electoral debió intervenir en la organización de partido patria para todo porque una nueva junta directiva se había escogido sin haberse vencido el periodo a la anterior junta cuyos miembros no fueron convocados a la elección porque no hubo el correspondiente cronograma electoral y la convocatoria de ley en cuanto al partido podemos si existió un recurso contencioso electoral pero que el recurrente quien iba en contra de las personas que habían salido que habían tenido la oportunidad de seguir siendo presidente y vicepresidente del partido dejaron desistir el juicio y no acudieron nuevamente a consignar el cartel también la sala electoral admitió un recurso en unidad contra el CNR relacionada con la renovación de otro partido político pero que con la convocatoria que hiciera recientemente el órgano electoral competente el 18 de febrero de 2017 a lo fin de iniciar el proceso de renovación de los partidos políticos la decisión del fondo en el presente caso ya no tendría sentido porque no habría materia sobre la cual decidir esto es una posición muy personal como abogado muy personal porque esto está para decidir todavía los magistrados de la sala electoral en cuanto al caso que tiene que ver con la termoeléctrica mencionado aquí yo en este momento debemos informar que el ministerio público solicitó un desistimiento allí que fue decidido con sentencia en 1061 del 9 de diciembre de 2016 finalmente en cuanto a que el TCJ impidió que la asamblea nacional investigara grave irregularidad administrativa en PDVSA debemos decir que si bien es cierto que la asamblea cuenta con esas potestades políticas de investigación y control sobre los funcionarios públicos del ejecutivo nacional también es cierto que debe cumplir el procedimiento que le indicó el TCJ desde la constitución ya que para investigar o interpelar a funcionarios ejecutivos debía coordinar necesariamente la comparecencia con el vicepresidente ejecutivo supuesto este que no cumplió violentándose el número 5 del artículo 239 de la constitución sin obviar que la asamblea nacional se encuentra en desacato desde que incorporó el 29 de julio 2016 a los tres diputados por amazonas suspendidos finalmente debemos insistir en cuanto el único procedimiento existente para remover magistrados se encuentra presente en el artículo 265 de la constitución y en el que se exige la intervención inicial del poder ciudadano o poder moral para que prospere cualquier remoción luego ante la asamblea nacional todavía aún se insiste en que la asamblea nacional puede y debe remover por su cuenta y en solitario sin la intervención de los otros poderes públicos a los magistrados no olvidemos que para el proceso de selección de asignación tuvieron que intervenir ambas ramas el poder público y la participación ciudadana con lo cual el artículo 265 para casos de remociones involucra nuevamente a ambos es por ello que no le estaba dado a la asamblea nacional aplicar una revocatoria del acto de asignación por su potestad de autotutela y más que la legislación se lo impide cuando expresamente prohíbe la aplicación de dicha figura en los casos que se han creado derechos subjetivos en cabeza de los magistrados que son los representantes la máxima autoridad del poder judicial aparte autónomos independientes señores comisionados señores peticionarios es todo gracias muchas gracias a la representación del estado yo quisiera hacer un par de comentarios o preguntas de asuntos que en su momento han sido motivos motivo de especial seguimiento incluso de pronunciamiento de la comisión me gustaría escuchar escuchado algo ahora ya pero tener más clara la situación actual en la comisión generó preocupación en este caso que se está tratando de ver el acceso a la justicia pero también la relación entre lo que son los órganos máximos que imparten justicia y otros órganos y poderes del estado concretamente pensando en el tribunal supremo de justicia y también en el tribunal o corte suprema o corte electoral en primer lugar ha preocupado mucho la comisión y hicimos en su momento un comunicado desde la perspectiva fundamentalmente de los pueblos indígenas el caso de donde tres o cuatro según recuerdo parlamentarios electos de zonas y de representación esencialmente indígena fueron suspendidos en sus funciones por una decisión del órgano electoral a pesar de que las elecciones en esas circunscripciones no habían sido anuladas ni tampoco obviamente convocada a otras es decir se privó de representación a un sector indígena de la población en base a una mera denuncia y un proceso iniciado y mientras ese lapso ese sector de la población quedaba impedido de expresarse dentro de la asamblea nacional no sólo afectando el derecho de los parlamentarios electos sino lo más importante de los electores quisiera tener claro esto que me parece bastante desusual por decir así una especie de cautelar donde privo a los beneficiarios de representación y a los elegidos de ejercicio de su acción cuando no se ha tomado ningún tipo de decisión al respecto y que creo que no se ha tomado aún de otro lado también que se nos explique esta situación tan particular del llamado desacato en que ha sido colocada la asamblea nacional que es el órgano de expresión de la representación popular pluralista de las distintas fuerzas políticas quisiera que nos aclare la situación de esto porque muchas veces tomamos noticias de decisiones de la asamblea nacional pero que son declaradas por el tribunal supremo me parece por un esta atribución de un desacato a la asamblea por el incumplimiento en la incorporación de unos parlamentarios en fin es un tema muy importante que me gustaría nos expliquen bien a más partes cuál es la situación actual y las implicancias que eso trae para un tema tan importante como es la representación popular base de la democracia pasaría la palabra para otro tipo de intervención a mi colega el comisionado Jesús Orozco gracias presidente sin unirme al agradecimiento a ambas partes por la información proporcionada como es de su conocimiento la comisión interamericana a través de su informe garantías para la independencia operadores y operadores de justicia ha establecido que a fin de garantizar el derecho o acceso a la justicia es fundamental garantizar la independencia de las operadoras y los operadores de justicia y en este sentido una condición indispensable para dicha independencia es la estabilidad en el cargo y al respecto le consultaría al Estado pero sin duda también me gustaría conocer la perspectiva de la representación de las organizaciones peticionarias sobre la situación de provisionalidad de jueces y juezas y fiscales se mencionaba alguna cifra me gustaría saber si nos pudieran actualizar por parte del Estado esta información sobre los jueces las juezas los fiscales provisionales y su porcentaje y por otra parte también de una manera más general como parte del monitoreo de la situación de los derechos humanos que realiza la Comisión Interamericana en el hemisferio en su informe anual de 2016 la Comisión Interamericana formuló una recomendación al ilustre Estado de Venezuela en el sentido de garantizar de manera efectiva la separación independencia y equilibrio de los poderes públicos y en particular adoptar medidas urgentes para asegurar la independencia del poder judicial fortaleciendo los procedimientos de nombramiento y remoción de jueces y fiscales afirmando su estabilidad en el cargo y eliminando la situación de provisionalidad en que se encuentra la gran mayoría de jueces y fiscales la pregunta sería si nos sirviera proporcionar el Estado ya sea ahora su oportunidad pero es de la mayor importancia sobre las medidas que ha adoptado respecto de dicha recomendación y también conocer en su oportunidad la perspectiva de los peticionarios gracias presidente gracias comisionado Orozco comisionada maria dmey mcculling thank you mr. president i thank both parties for the information provided this morning if i could just follow up the questions of commissioner Orozco i would like to ask and perhaps both sides can answer but most i'm sorry see he's having problems yes yes perhaps both sides can answer the question the follow up for commissioner Orozco's questions in relation to the appointment of provisional judges could you state the reason why there are such large numbers of them and also whether this is the state can clarify why there are that thing why there are so many and when would the state seek to make their appointments permanent in order to give them security of tenure as commissioner Orozco says this goes to the heart of the independence of the judiciary and ensuring justice is enjoyed by all then in particular my areas of rapporteurship could you indicate because women are the poorest group in the country and Afro descended women poorer still how women are guaranteed access to justice and by what means and process this is enjoyed both by women generally and in particular Afro descendants women and men Afro descendants and also sex workers within in the state and in particular also victims of trafficking who have been found and released and removed from the traffickers by the police how they are guaranteed access to justice and does the state provide legal aid in ensuring that all citizens have equal and fair access justice thank you muchas gracias comisionada mcculley mcculley creo que a ver tenemos cinco creo que podríamos otorgar la palabra a cada una de las partes para sus comentarios finales por un lapso de cuatro minutos para cada una bueno en primer lugar quiero respetuosamente hacer considerar que se tome en cuenta que se está reconociendo que efectivamente en Venezuela la mayoría de los jueces no son nombrados de acuerdo con la constitución hay un reconocimiento expreso del estado en este sentido y de la misma manera quiero que también se tome nota el reconocimiento que hace el estado de que se cumplen los lapsos para ciertos determinados casos pero para otros no es decir cuando el poder ejecutivo pide algo se cumplen los lapsos en otros casos aparentemente no es así finalmente quiero decir que respecto al desacato hay que quiero simplemente tres comentarios el desacato que se señala se basó una sentencia que cuya única prueba era una agravación ilegal anónima y editada y bajo esa sola prueba que nadie sabe dónde salió que nadie sabe quién la ordenó que nadie sabe quién la grabó se inhabilitó a todo un estado y se le impidió al poder legislativo cumplir con su misión hay que decir que justamente la excusa que tiene el poder judicial para nombrar jueces provisorios es la continuidad del servicio administrativo del servicio de administración de justicia y también esa misma excusa utiliza para nombrar rectores en contra de la constitución que los tiene que nombrar a través de un procedimiento donde interviene la asamblea nacional es decir diciendo que tiene que continuar el servicio de prestación del servicio que da el poder electoral pero justamente para ese mismo principio no se aplica para la asamblea nacional es decir que la asamblea nacional no puede ejercer su servicio de hacer leyes eso si no tiene la menor importancia a los efectos de la administración de justicia y finalmente respecto al tema de la cuando se habrá cuantos jueces cuando tendremos jueces nombrados de acuerdo con la constitución llama la atención que en el plan estratégico del poder judicial no se dice nada de eso es un plan estratégico que no establece normas que no establece y lo único que señala es que va a seguir el plan de la patria del ejecutivo con lo cual se está diciendo que efectivamente se está construyendo un concepto que no está en la constitución que es el concepto de socialismo y finalmente para terminar quiero decir que en ese plan estratégico no se indica un plazo para decir cuánto vamos a tener un 100% de jueces nombrados de acuerdo con la constitución la enumeración que usted hace de las razones por las que se deniega información a las organizaciones son precisamente contraria a los estándares desarrollados por la corte interamericana de derechos humanos y desarrollados también en Naciones Unidas y lo ha dicho el comité de derechos humanos y el comité de derechos económicos sociales y culturales y entre la información que nos niegan es información asociada por ejemplo a cuáles son los planes en relación a los temas de salud sexual y reproductiva entonces hay una opacidad y el poder judicial no está garantizando un derecho que está en nuestra constitución para efectivamente fortalecer la participación pública y garantizar la democracia participativa que está en nuestra constitución y por otro lado yo entiendo el tema que usted señala de la independencia del poder judicial pero no dice nada de la participación y de las definiciones que hace el ministro Reverol en relación a un decreto del decreto 2718 del 7 de febrero misión justicia socialista adjetivo que no está en nuestra constitución la palabra socialista no está en nuestra constitución y entonces encontramos al ministro Reverol diciendo cuáles son las líneas de la justicia y definiendo y donde participa el poder judicial entonces uno dice bueno aquí hay una afectación en relación al tema de la independencia del poder judicial y creo que es muy importante que la comisión haga seguimiento a las implicaciones de este decreto y su aplicación en relación a una afectación adicional del contenido de nuestra constitución asociado a la independencia del poder judicial muchas gracias la palabra al estado también por hasta cuatro minutos gracias presidente y a los comisionados por sus preguntas usted nos preguntaba por el tema de la suspensión de los diputados de amazona como la comisión ha sido bien informada se denunció la existencia de irregularidades durante el proceso electoral que dio paso a la elección de esos diputados en el estado de amazona en consecuencia la sala electoral del tribunal supremo de justicia del país suspendió el proceso la proclamación de esos ciudadanos que habían sido electos como diputados a la asamblea nacional ese proceso se encuentra en trámite en el tribunal supremo de justicia como lo explicó el consultor jurídico del tribunal en su exposición ha sido la propia actividad de las partes la que ha generado que ese proceso hasta la fecha no tenga una decisión definitiva y nos preguntó igualmente por el tema del desacato y ese es un elemento sobre el cual esta comisión ha sido o parte o está vinculado con un tema con el cual esta comisión siempre ha sido muy firme y es la necesidad de asegurar el efectivo acatamiento de las decisiones judiciales si hay una decisión judicial ninguna autoridad del estado está llamada llámese asamblea nacional está llamada a incumplir una orden del tribunal supremo de justicia lo que ocurrió en el caso de Venezuela es que hubo una orden expresa del tribunal supremo de justicia a la asamblea nacional de desincorporar no incorporar a los diputados que habían sido suspendidas su proclamación por la sala electoral incumpliendo esa decisión del tribunal supremo de justicia esos ciudadanos fueron incorporados a la asamblea nacional viciando en consecuencia el quórum de funcionamiento de la asamblea seguramente ustedes compartirán con nosotros eso no requiere mayor discusión que un órgano que toma una decisión con unos integrantes que no son designados de acuerdo al procedimiento establecido o que fueron designados en violación de una disposición del órgano judicial afectan la validez de todos los actos que se realicen en esa materia cabe destacar además que los partidos políticos que actualmente controlan la asamblea nacional se han comprometido públicamente a través del mecanismo de diálogo a desincorporar a esos tres diputados y legítimamente incorporados a los fines de normalizar el funcionamiento de la asamblea nacional sin embargo eso no lo han realizado hasta la presente fecha y el comisionado Orozco nos preguntaba sobre el tema de la estabilidad y la provisionalidad de los jueces como nosotros lo informamos en nuestras observaciones al proyecto de informe anual de la comisión interamericana en Venezuela hemos venido tomando medidas para continuar avanzando en la regularización de la situación de jueces y fiscales en Venezuela por ejemplo en agosto de 2016 se publicaron las normas de evaluación y concurso de oposición para el ingreso y ascenso a la función judicial se han convocado o se ha realizado el llamado de concurso público para los jueces en diciembre de este año igualmente se han del año pasado disculpen igualmente se han realizado concursos en el ministerio en el ministerio público para regularizar la situación de los fiscales y darle la estabilidad que establece la ley pero lo más importante comisionado si me permite es señalar que nosotros hemos incluido ese tema como parte de nuestra política estructural en materia de derechos humanos el plan nacional de derechos humanos que aprobó nuestro presidente Nicolás Maduro el año 2016 incluye de manera expresa la necesidad de continuar con la realización de concursos públicos para el ingreso a la carrera judicial y al ministerio público de conformidad con lo previsto en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela es decir ese tema de preocupación de la comisión ha sido asumido por el Estado como parte integral de su política de promoción y respeto a los derechos humanos la comisionada me pide una pregunta muy puntual para terminar Yes apart from the questions I asked earlier about women and Afro descendientes and Afro descendant women could you please add to your answers to those the number of judges who are women in all stratas of the judiciary and the number of Afro descendants who are judges if any No ahora No ahora No ahora suministrar la información para la relatoría respectiva por escrito si en su oportunidad la mayoría de los jueces de los jueces son del sexo femenino la mayoría de los jueces y en el tribunal supremo es equitativo está en la mitad mujeres y la mitad caballeros muchas gracias nuevamente a los participantes a la sociedad civil a la representación del estado creo que se confirma que este es un buen espacio para exponer ideas debatirlas y que cada quien de los presentes y los que nos siguen en la web puedan tener la información y sacar sus propias conclusiones damos por concluida entonces esta audiencia de los jueces